Amigos, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Línea Directa. Yo soy Stephen Álvarez y les saludo desde acá, desde los estudios de América TV. De inmediato presentamos a nuestro panel, la licenciada Dianjeli Torres. Buenas noches, licenciada. Buenas noches y buenas noches al público que nos sintoniza en esta noche. Y el empresario Miguel Portilla. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Stephen. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por estar aquí. Recordándole a nuestro público que este segmento llega a ustedes gracias a Easy Waste, comprometidos con Puerto Rico y su medio ambiente, Easy Waste. Nuestro primer invitado, el profesor Rafael Bernabe, candidato a la gobernación por el PPT, Partido del Pueblo Trabajador. Así mismo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar aquí con ustedes. Profesor Bernabe, Puerto Rico está en una situación, yo diría que histórica, decisiones en el Tribunal Supremo, decisiones en el Congreso, propuestas de referéndum, de plebiscitos. Desde su punto de vista, ¿qué usted piensa de todo esto? ¿Cuál es su reacción a todo lo que está pasando? Yo creo que tú lo has dicho correctamente. Estamos terminando un capítulo de nuestra historia. Medio siglo de nuestra historia, yo creo que está terminando y tenemos que ver cuál va a ser el próximo capítulo. Está terminando porque la economía de Puerto Rico, la economía de lo que ha sido el Estado Libre Asociado, está en crisis. Hace ya una década que no crece. Hemos perdido más de 200 mil empleos, la economía está estancada, tenemos que transformar la economía de Puerto Rico. Y a la misma vez, la estructura política de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, también está resquebrajándose. Como tú dices, las decisiones más recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos han planteado que la idea de que existe un convenio entre Puerto Rico y Estados Unidos, de que el Estado Libre Asociado constituye una especie de soberanía autónoma que ha pactado con los Estados Unidos, que todo eso no es correcto, que no es cierto, que no es reconocido por el gobierno federal y que Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo los poderes plenos del Congreso. Eso plantea que hay que transformar la estructura política de Puerto Rico, hay que transformar la economía de Puerto Rico. Así que, como yo he dicho en otras veces, estamos en un fin de época, en un fin de periodo en nuestra historia. Y nos toca a nosotros ahora organizarnos y elaborar propuestas para empezar ese nuevo periodo de nuestra historia. Pero en este menú de ofertas que hay, de consultas, estadidad o independencia, estadidad sí o no, asamblea constitucional de estatus, hacia dónde el PPT se dirige o cuál apoya el PPT. Nosotros pensamos que, en cuanto al tema del estatus, tenemos que diseñar un proceso que tiene que tener varias características. La primera es que tiene que ser un proceso vinculante. ¿Qué quiere decir un proceso vinculante? Que necesitamos, si va a ser un plebiscito o va a ser una asamblea constitucional, el mecanismo que sea, tiene que ser un proceso en que el Congreso de los Estados Unidos se haya comprometido a respetar lo que el pueblo decida en esa consulta. Porque, de otro modo, siguen siendo plebiscitos como los que hemos tenido hasta ahora, que son cuatro plebiscitos que se celebran, la gente vota, la gente expresa su parecer y no pasa nada. No pasa nada porque realmente son encuestas caras. Porque nadie, antes de hacer ese proceso, se ha comprometido a tomar acción para poner en vigor lo que se decidió. Y yo creo que no estamos para otro ejercicio de esa naturaleza. Lo que cuesta, ¿verdad? Lo que cuesta, son encuestas bien caras, ¿verdad? En vez de encuestas llamando a la gente por teléfono, pues son encuestas con todo el proceso de votar en las elecciones, en el proceso electoral. A nosotros nos parece que, por ejemplo, si la estadidad va a aparecer como una alternativa en un proceso, el Congreso de Estados Unidos tiene que decir muy claramente, sí, si Puerto Rico vota a favor de la estadidad, pues la estadidad es lo que va. Porque no tiene ningún sentido que la gente vota a favor de la estadidad y entonces el Congreso diga, no, no, la estadidad, nosotros no comprometimos a nada de eso. De igual manera con la libre asociación. Si la gente vota a favor de la libre asociación, tiene que haber un compromiso de que Estados Unidos está dispuesto a explorar la libre asociación. Lo único que no requiere un compromiso del Congreso es la independencia, porque ahí la realidad es que uno tiene derecho a la independencia. El Congreso no tiene que aprobar la independencia, uno tiene derecho a eso. Pero ciertamente tiene que haber un proceso que sea vinculante. A mí lo que me preocupa de las propuestas que hay, que son otros plebiscitos más, que realmente no van a resolver nada, es mi impresión. Y este proceso vinculante, ¿cómo se lograría? ¿Con una expresión directa previa al plebiscito? O sea, por parte del Congreso. Bueno, yo creo que sí, yo creo que tendría que haber una expresión, yo creo que es lo que tenemos que exigir. Fíjate que en la decisión Sánchez Valle, que plantea que el Estado libre asociado no tiene una soberanía propia, y si se aprueba, por ejemplo, el proyecto Promesa, que está ahora bajo consideración y que ya se aprobó en la Cámara, en ambos se plantea que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos bajo los poderes plenos del Congreso. Dicho en otras palabras, que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. La realidad es que, al igual que la esclavitud y que la servidumbre, el colonialismo es algo que está proscrito internacionalmente. No se puede tener colonias. De la misma forma que si alguien dice, yo tengo un esclavo trabajando en mi finca, no puede seguir caminando lo más campante. Tiene que tomar acción inmediata para liberarlo, y si no lo hace, alguien tiene que venir y decirle, mire, usted tiene que liberar a ese esclavo. De la misma manera, el gobierno de Estados Unidos no puede decir, yo tengo una colonia en el Caribe, y seguir caminando lo más contento por ahí. Si usted dice, yo tengo una colonia, usted tiene la responsabilidad de tomar acción inmediata para que ese territorio se descolonice. Y yo creo que tenemos que exigirle al Congreso, ustedes tienen que facilitar un proceso de descolonización. Y ciertamente nosotros en Puerto Rico tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el proceso que queremos. Esa es una tarea que tenemos nosotros. Pero yo creo que no podemos simplemente decir, ah, bueno, el Congreso dijo que Puerto Rico es una colonia y todo chévere. Si usted dijo que Puerto Rico es una colonia, hay que tomar acción para superar esa situación. Pero profesor, ¿llevamos cuántos años en esto? 60, 70 años en esto, no se han puesto de acuerdo. Ahora hay varias alternativas, y yo creo, según lo estoy escuchando, me parece que no va a haber acuerdo tampoco entre todos ustedes. Bueno, yo creo que ha habido cierto acercamiento en la idea de alguna variante de la Asamblea Constitucional de Estado. Yo creo que por ahí podemos tratar de ver cómo podemos quizá lograr el mayor consenso posible. Lo que a mí me preocupa es que se insista, como también plantean estas propuestas, en mezclar las elecciones generales, lo que va a pasar el 8 de noviembre, con el proceso de decidir nuestro estatus. Son dos cosas distintas. Una cosa es tú vas a elegir quién va a ser los alcaldes, quiénes van a ser los legisladores, quién va a ser el gobernador dentro de la estructura actual. ¿Te guste o no te guste? Mi opinión de las tocas. En lo otro, tú vas a decidir cuál va a ser el estatus de Puerto Rico de aquí, sabe Dios por cuánto tiempo, ¿verdad? No digo eternamente porque nada en la vida es eterno, pero por siglos, quizá por décadas, sabe Dios por cuánto tiempo. Entonces son dos procesos completamente distintos. Un proceso de decidir el estatus, un proceso trascendente, que debe ser algo separado de las elecciones generales. Aquí lo que yo veo es a los partidos tradicionales, los dos partidos grandes tradicionales, tratando de nuevo utilizar el tema del estatus para atraer a los votantes. El PNP diciéndoles a los, quieren un plebiscito en las elecciones para poder decirle a los electores estadistas del PNP, usted es estadista, tiene que votar por el PNP. Y los populares decirle a los autonomistas, usted es autonomista, tiene que votar por el Partido Popular. Y de nuevo secuestran a todos los electores, trabajadores estadistas y trabajadores autonomistas que han sido tan maltratados por esos gobiernos populares y PNP y tratar de convencerlos de seguir votando por esos partidos. Pero Bernier en la reunión de este viernes trató, o supuestamente, no sé en qué etapa está esto, pero ya el Senado dijo que no iba lo que él quiera hacer, que era esto o la unión, sí o no. Bueno, sí. Y ya Batia dijo que eso no iba. Sí, eso ahí, dentro del Partido Popular, yo creo que el Partido Popular es un caso interesante, porque el Partido Popular tiene una crisis de identidad muy profunda en este momento. El Partido Popular ha estado históricamente vinculado al Estado Libre Asociado, que es el estatus que ya se ha demostrado que ya llegó a su época terminal. Así que ellos tienen que redefinirse y yo no dudo que dentro del partido, como en todo proceso de redefinición, hay una división muy grande. Están los que se van a inclinar hacia una mayor autonomía, hacia algún tipo de libre asociación, están los que se inclinan hacia un mayor vínculo con los Estados Unidos, algún tipo de, incluso hasta de la estadidad, algunos estarían dispuestos a irse por ese camino. Y yo creo que ahí en ese partido va a haber una división. ¿Y el PPT hacia dónde se inclina? El PPT, como ustedes saben, es un partido que incluye estadistas, independentistas y autonomistas. Nosotros estamos comprometidos con la descolonización. Estamos convencidos de que el estatus actual no va más. Estamos convencidos de que hace falta un proceso vinculante para decidir. Y nosotros, en nuestra perspectiva, bajo cualquier estatus, los trabajadores y trabajadoras de este país necesitamos una serie de cosas y debemos trabajar juntos para luchar por esas cosas. Por eso nosotros le planteamos al votante, al elector estadista, al trabajador estadista, al elector autonomista, tú necesitas tu propio partido, que es el partido del pueblo trabajador, un partido de los trabajadores. Y vamos a votar por ese partido para impulsar lo que necesitamos, para que no nos sigan cobrando a nosotros por los platos rotos de esta crisis que estamos viviendo.